Estamos aquí para hacer un fooddraft challenge Va a ser un fooddraft diferente porque lo vamos a hacer automático Vamos a tener 3 oportunidades y si no lo consigo Regalaré medio millón de monedas para uno de vosotros No, mentira Medio millón de monedas para 5 personas O sea, serán un total de 100.000 por cabeza Porque últimamente me pedís muchos sorteos Y también que hayan más ganadores Pues toma, 5 ganadores, 100.000 para cada uno Pero os tengo que explicar de que va el challenge Y si lo voy a superar o no Tiene que pasar muchas cosas Como veis en el título y como he dicho Vamos a hacer un draft automático Bueno, no, vamos a hacer 3 La cosa va a consistir en que tenemos que sacar 100 de química Con ese draft automático Pero tendremos la oportunidad de elegir 5 jugadores El capitán más 1 por posición Es decir, si el capitán sale delantero Podremos elegir un medio, un defensa Y luego 2 abajo de los suplentes Con eso tenemos que hacer una plantilla de 100 de química En fooddraft Si no lo conseguimos en 3 oportunidades Medio millón será para uno de vosotros Bueno, no, para 5 porque son 100.000 por cabeza Vamos al lío En mi vida he ido tan rápido en una explicación ¿Quién diría que quiero llegar a los 10 minutos? Nadie, porque no quiero llegar Vamos al lío 15.000 monedas Y quiero hacer algo bonito Quiero hacer algo No sé qué pedir O sea, bueno, una formación decente Para empezar una formación con 4-3-3 4-3-2-1 Vale, lo tenemos Y ahora quiero pedir una leyenda Estoy en Xbox Y una leyenda da química con todo Dios Vamos allá Y si no es una leyenda Algo de la Santander o de la Premier Porque vamos a tirar Por ahí Por ahí Tenemos a Bale Alexis Ibra Y Messi Voy a pillar a Zlatan Es el mostacho Aquí no necesitamos una plantillaza brutal Necesitamos química Pero joder Es que este Ibra me enamora Aunque yo creo que es mejor Tirar por la Liga Española Ya que salen más jugadores Pero bueno Como tenemos 3 oportunidades Voy a empezar por la Premier A partir de aquí Puedo elegir 4 Y luego todo automático Los 4 serán Uno del medio Otro de la defensa Y los otros 2 Del banquillo Voy a elegir Medio centro Aquí Para empezar uno de la Premier Premier Canté 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 Ay De Bruyne Me cago en mi prima De Bruyne Pillamos a De Bruyne Y me está gustando Me está gustando por ahora Bueno acabamos de empezar Defensa Defensa de la Premier Por favor Por favor te lo pido Por favor te lo pido Lobrenlo 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 Tenemos ya 3 elegidos Y 3 de la Premier Como lo saque a la primera Me cago en todo Vale ahora tenemos que elegir 2 del suplente Y ya luego automático ¿Te imaginas que me sale Otro Premier? Otro Premier 2 No me salga Ay se ve el tío Me va a doler no cogerlo Pero es que no puedo Voy a pillar a Sisoko Porque SD no tengo Y ya tengo delantero centro Slatan Mejor Sisoko Última Elección Y luego automático Esto lo tenemos Esto lo tenemos A la primera Premier No sale Premier No sale Premier Esto se empeora Se nos pone la cosa complicada No ha salido Premier aquí No 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 Pues no se que coger Pillo al español Porque es español Pero se ha puesto negra la cosa Vamos a hacer automático Y tienen que salir jugadores de la Premier Vamos a fijarnos ahí Bien 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 Que salgan Que lo celebremos Jugadores de la Premier Necesito unos cuantos Si 3 2 1 Ya Vamos allá Pues no Saña Vale 1 2 3 Alexis La pone No 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 Otro No 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 Esto va a costar mucho A ver Sisoko Lo metemos de titular Más 4 Tenemos delantera ya de la Premier MC Tenemos a De Bruin No me ha salido ni uno más Tenemos este lateral derecho Que lo pongo ahí Pero no Pero no Este FUTRAF No chavales Este FUTRAF Me da a mi que no A ver meto a la Porque es francés Da química con Saña Pero me da a mi que este FUTRAF Nay 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 2000 años más tarde Voy a coger el entrenador A ver que me sale Premier League Premier League Y croata Que tengo dos croatas Si 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 Espérate tú La defensa no la puedo tocar Porque ya está perfecta El medio centro me ha fallado Porque es que voy con un lateral derecho Y un central aquí Y esto no puede ser Necesito No No es que no tengo Necesitaría aquí un MC De la Premier O francés Y aquí pues otro MC De la Premier Y casi rompo el micro Chavales 87 de química Yo más no puedo hacer Vamos a por el segundo En este segundo FUTRAF Creo que voy a ir A por la Santander He iniciado ahora Esto así Pues porque mola Salir de pie A ver Vamos allá 4-3-2 Vamos a tirar por la Liga Española Os lo digo en serio Bueno Si no me sale un capitán De la Liga Española Pues no podré tirar No O si o no Quien sabe Venga va Messi Bale Ronaldo Me salvo a mi querido Messi Vale Bien De lujo Lionel Messi Como siempre Me salva la vida Y vamos a por la Santander Descarao Elegimos a Messi Ahora un medio centro Santander Liga Española Canté No 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 Vamos Que otra vez Me salva el del final Vámonos Vamos al defensa Otra No 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 La Que cojones Tío Me están salvando los del final Todo el rato Me salvo al final Chaval Madre mía La Vale Nos quedan dos más Me gusta Esto me está gustando Por ahora va bien la cosa Vamos a elegir Portero Voy a elegir portero Ya que el portero Es una posición Que siempre cuesta De que salga Lo que tú quieras Pues ahora que elegimos Quiero Santander Santander Nada Nada de la liga española Tío Esto que es Voy a coger el español Por si acaso Yo que sé Nos queda una lección Voy A ir Por aquí No sé por qué Vámonos No me jodas Tío Que no Yo no necesito nada de esto O sea Ligue 1 Bundes Ligue 1 Bundes Y sería A ver Voy a pillar a Robben Pues porque Robben Y tiene mucha media Pero no Pero no Food draft Automático Es el momento Es el momento Y voy mal Solo tengo 3 de la Santander Y yo no sé Cómo voy a hacer 100 de química Con esto Empezamos A draftear Automáticamente En 3 2 1 Nada No No Nada Nada Todo de la Premier Todo Premier Serie A Y nada Y nada No me ha salido Ni uno De la Santander No, sí Me ha salido uno Nani Nani Cuidado Cuidado Vamos a ver si Haciendo de la Premier Puedo hacer algo Porque tengo aquí Mucha cosa O bueno No Tampoco tengo Tanta ¿No? Un poquilla Cocilla Tengo 72 de química Voy a ver si puedo manejar esto un poquito Pues no sé cómo La verdad Vamos a poner Stortman aquí Y pongo a Rubén que es holandés Y luego MC este Que es de la serie Pero no Es que no Claro Hay la Daling verde Lamp Bonucci Por aquí Dios 346 minutos más tarde Chicos La mayor Química Que he llegado A conseguir En este Footdraft Es de 82 Vamos a por otro Última oportunidad Para no caer rendidos En este challenge No sea por lo que voy a ir Pero sé que me ha salido Una 433 por aquí Las otras no las voy a coger No las veo bien No 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 me gustan 433 Vamos a ver que capitán Sale Y venga Por favor Que quiero superar el challenge Que quiero hacer ya un challenge Bien Perfecto Vale Una leyenda La leyenda Es importante Sí Pero no Sí Porque tiene mucha química Pero no Porque te desconcentra ¿No? O sea Luego no sabes Por dónde tirar Y no tienes las cosas claras Y eso no es bueno Voy a pillar La leyenda Me juego La cosa Con la leyenda Nos quedan 4 por elegir Y no sé Que sea lo que sea Esto dependerá El rumbo Me sale De Burin Yif Arda Turán Santander o Premier La cosa está ahí Que cojo A ver La Premier me ha ido Caca No lo voy a negar Pero la liga española También me ha ido cacoso Me ha ido fatal Pero le voy a dar Una oportunidad Cojo la liga española Y vamos con ella Que nos vamos Pues vamos a la defensa Vamos Español Liga española No me jodas No me jodas Mariano ¿Qué es esto? Tío Sería Galatasaray Anderlec No puede ser La cosa está difícil No te lo voy a negar O sea Está muy chunga Me quedan 2 por elegir Y no tengo nada Voy a coger el portero Y quiero liga española Vale Ter Stegen Vale Bien 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 Pillamos a Keylor Navas Y vamos a por el último Voy a pillarlo por abajo Voy a pillar un central A ver si me sale uno del Madrid Y me convendría Y mucho Porque tengo a Navas Así que dame un Varane Dame un Pepe Bueno 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 Tenemos el Ustondo Nos conformamos con este Que es de la Santander Y automático Este es el último El último Food Draft Quiero Santander Vamos A más no poder Hazme caso Ea Sports Y dame Liga española 3 2 1 Por No 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 1 2 3 4 5 6 Vamos a ver Vamos a ver Que nos han dado 6 Vamos a relajar los chochos A ver Neymar Ponemos a Neymar Me quita aquí Vale porque está de Rossi Espérate Espérate Tenemos a Cross Cross viene bien Cross 69 Vamos a ver Tenemos por aquí a Gareth Bale Más 6 Más 6 Más 6 75 ¿Qué más tenemos por aquí? Andresito Iniesta Andresito Más 6 Nos da aquí Claro porque está Neymar Vale Y el lateral Bien 81 81 Cross Con Cross Con Cross podemos hacer algo No 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 cabe Cross tío No cabe Pero espérate Si nos puede caber Porque si metemos a Keylor Y metemos ahora A Cross aquí Más 4 85 Y si te meto Este central Más 8 93 Más 8 93 Me falta un lateral derecho Dime que tengo Ojo Ojo al Rodrigo Al que te folla con el abrigo Si lo pongo de lateral derecho ¿Qué pasa? De central me da más 3 Pero de lateral derecho me da Más 2 ¿Qué cojones? Me da más de central que de lateral Vamos a ver Voy a poner a Cross de central Ya que me da link verde con Navas Pero 95 Me falta el entrenador Vamos a Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Y borra Si lo cambiamos de lado Menos 1 Iniesta Aquí menos 4 Menos 1 Cambiamos a Cross por este No Porque el lustondo da química con el moreno Y si hacemos Menos 6 Más 2 No No, 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 no ¿Y si meto al Rodrigo Al que te penetra con el abrigo Por Gareth Bale? No tengo más Tío, que da link verde con Cross ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero y si meto Cross? Eh... ¿Aquí? 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 97 Vale, 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 vale Lo cambiamos aquí No, no sube Bueno 97 Está perfecto ¿Y si lo pongo aquí? No Bueno No pasa nada Hemos mejorado mucho, eh 97 Me cago en mi prima que lo tenemos ¿Y si este lateral lo meto aquí? Porque es lateral Y no No veis No, pues no Ahora mismo creo que estamos A un entrenador De la Santander De lograrlo Vamos allá Entrenador de la Liga Española No 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 me hagas esto A ver, el portugués este No me interesa El brasilero No me interesa El alemán sí, ¿no? El alemán sí 98 Solo ¿El galés? El galés sí Por Gareth Bale 98 ¿El inglés? No Voy a pillar el galés Pero creo que esto No 98 de química Voy a maquinar aquí lo que sea A ver si llego a 100 Pero vamos Lo veo más negro que el culo del coco Porque si meto a Bale arriba No 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 La leyenda tiene que estar arriba Por cojones No puede ser 98 Y ni esta No 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 Si alguien sabe cómo solucionar esto Que me lo ponga por Twitter Por los comentarios Pero por algún lado Pero es que no veo ninguna solución A esta mierda Me he quedado a uno de la Santander O al menos un entrenador de la Santander Pero si no me sale Pues yo ¿Qué quieres que le haga? Lo que no entiendo Es como si Y borra Lo pongo DMCD Que es su posición Me quita menos 2 No No tendría que tener más Y cross Queda link verde con Navas Pues no Pues no No entiendo eso Chavales Se queda así Yo no encuentro la solución Llevo una hora aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Leques a El sorteo El medio millón Lo tenéis en la descripción del vídeo Solo le tendréis que dar RT a ese tweet Y 100.000 monedas Pueden ser tuyas Ya os digo Serán 5 ganadores Servirá para todas las plataformas Dejo el vídeo aquí Me voy triste Dejad un like Esao Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos De todo menos Caminante ¿Qué pasa? Uy Este sobre ha tardado Ese sobre ha tardado Ese sobre ha tardado Ese sobre ha tardado